Son ustedes un ejemplo de lo que esperamos todos de la policía. Esperamos ese espíritu de compromiso hacia la ciudadanía. Así que, así como seguramente ustedes y su familia están muy orgullosos, la institución está muy orgullosa y nosotros todos aquí, y la ciudadanía en general también está muy orgullosa de ustedes. Fue una política de seguridad de nuestro gobernador, del licenciado Pazalacua, de poner a la policía en la calle, mirando cara a cara al ciudadano para cuidarlo. La provincia de Misiones no duda un instante en invertir en seguridad, en invertir en su ciudadanía, en invertir en su gente, y en invertir en equipamiento para una policía que responde y que está siendo reconocida en todo el país como una gran institución, como una gran fuerza de seguridad. Así que, en nombre del gobierno de la provincia, tanto al comisario Becker como a la oficial Cávis, nuestras felicitaciones, nuestro orgullo y nuestra distinción por ser un ejemplo, como muchos otros, pero ser un gran ejemplo, destacado ejemplo, de la labor policial en épocas difíciles, en épocas acuciantes para las personas.